Así como también al director regional de deporte, el señor Guillermo Tumwalder, quien nos honra con su visita. Gracias a todos los socios, también mis pescadores que nos han honrado con su visita, para darle mayor entusiasmo a esta rueda de prensa a la cual estamos anunciando nuestro torneo de pesca al Marlin Azul para los días 2, 3 y 4 de junio de este año. Aprovecho la ocasión para dar las gracias a los patrocinadores, y en ellos ustedes saben que es prácticamente imposible preparar este torneo. Entre ellos Ferretería Ochoa, Cementos Panam, Sellos y Rodamientos, Roda Caribe, Megatroc, Mangueras Corderos, Che Estrella, Carlos León, Madeva, Manuel Arsenio Ureña, Distribuidora F&R, Genere Import, Minerías y Construcciones, Agua Extra, Ferretería Bellón, Pález Dominicana, Agua Venera, Lilo Comercial en Montecristi, así como también Hotel Cayo Arena. En esta modalidad, en este torneo, usaremos la modalidad de soltada, o mejor dicho, cut and release, y todo aquel que quiere embarcar también su pesca puede hacerlo. Cualquier pregunta sobre el desarrollo del torneo, o los premios, o los que ustedes deseen hacer, estamos prestos para... Dale. Bien, es eso. Escúchame. Sí. Este torneo tendrá una especial dedicatoria al primer jugador de béisbol que ingresó a las Grandes Ligas y abrió la puerta para que más de 700 dominicanos hasta el momento hayan entrado a las Grandes Ligas. Él es el señor Don Osvaldo Virgil, oriundo de Montecristi y socio activo de nuestro club. A él estaremos honrando y entregándole una placa de reconocimiento. Cualquier otra pregunta que tengan sobre el torneo, que todos estén... Consiste que deben de... que deben de hacer partícipes vía radio a quienes estarán anotando todos los detalles del torneo. Estaremos pescando hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde recogemos líneas y entramos al club. Hasta las 6.30 estaremos esperando los reportes de liberación o captura. De las 7 en adelante un refrigerio y un ambiente para pescadores dentro del club. El domingo igual a las 6.30 saldremos a la masa estaremos con el desayuno. A las 7 de la mañana salida de las embarcaciones 8 de la mañana tirada de línea recogida de línea a las 1 de la tarde del domingo. Para dar tiempo así preparar los reportes después que lleguen los estaremos recibiendo hasta las 3 de la tarde a las 3.30 de la tarde empezaremos la premiación para ver si ya a las 4 o 4 y media terminamos y de ahí tendremos un perico ripiado que ha sido cedido por el ayuntamiento de Montecristo. ¿Alguna otra cosa?